Tómame, o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame, o déjame, si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar, y tu beso sabe por mi pajinita. Tú me admiras por mi caño y mío al cielo, porque no me dejaste ahora. Y me sientes cabrilla, más pequeño, y esquiva mi mirada, mi mirada. Tómame, o déjame, ni te espío ni te quito libertad. Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, a lo antes que te empieces a traerá. Tú me admiras por mi caño y mío al cielo, porque no me dejaste ahora. Si te sientes cabrilla, más pequeño, y esquiva mi mirada, en mi mirada. Tómame, o déjame, y si vuelve, trae contigo la verdad. Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival. Tómame, o déjame, y si es peor que yo, podré, trae contigo la verdad. ¡Gracias!